¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eri y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo por el cuarto aniversario de cervecería Principia, la Stardust número 4. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, cervecería Principia es fundada en 2018 en Monterrey Nuevo León por Alberto Sosa, Fernando Gil y Alí Morales. De hecho ya tenemos un video en el que hablamos un poco más acerca del origen de la historia de esta cervecería. Se los voy a dejar por este lado, pues su clásica Empowered Stock Entropía y nos vamos a ahorrar esa parte para ir directamente a lo que nos compete en este video. Y es su cerveza de cuarto aniversario. Probablemente la más popular y cotizada, quizás hasta la más cara, que es su Empowered Stock con nuez pecana y pistache. Es una cerveza muy interesante. De hecho decidí hacer este video hoy. Yo tenía que guardar esta cerveza celosamente. Pero decidí hacer este video el día de hoy porque ellos acaban de ganar una medalla de bronce, si no me equivoco, con su Wet Beer en el World Beer Cup, que es la competencia más grande a nivel global de cervezas. Y eso es un logro maravilloso. Por lo tanto, les mando unas sinceras felicitaciones a los amigos del principio. Lo están haciendo excelente. La están rompiendo de una manera increíble en tan solo cuatro años. Y eso es, honestamente, de aplaudirse. Así que vamos a probar su cerveza de cuarto aniversario. Broke to the Stardust es una Imperial Stout con, como ya dije, nuez pecana y pistache. Es una cerveza que me resulta muy interesante. Es importante recalcar que esta cerveza tiene una presentación increíble. De hecho, tiene una caja de cartón, que es esta, la cual, wow, es maravillosa. De hecho, dentro de ella incluso también viene un separador para los libros. Definitivamente, los amigos del principio se sacaron un 10 con esta presentación. Está bellísima. Creo que esta caja es definitivamente de colección. Por lo mismo, la tenía celosamente guardada. Y bien, la presentación de la cerveza es maravillosa. Esto me encanta. En general, al principio, siempre hacen bien las cosas en este aspecto. Y por el estilo, es una cerveza de 9.1 grados del cuerpo volumen. Es una cerveza fuerte. Se toma entre los 14 a 16 grados. Está, de hecho, casi a temperatura ambiente. Tengo el aire acondicionado en unos 20 grados aproximadamente. Y está prácticamente así. Y la cristalería adecuada, en este caso, para las Impronestaut, es un Snipster o una copa tulipa. Vamos a utilizar esta copa precisamente del cuarto aniversario del principio. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tomamos como los profesionales. Y obviamente tenemos la copa perfecta para esta situación. Y bien, si ustedes quieren hacerse de su colección de cristalería, quieren beber como los grandes, recuerden visitarnos a los amigos de Beed Glass World TJ para que puedan participar en sus dinámicas de los domingos y su inventario normal y se hagan de piezas increíbles. Bien, ahora sí, vamos a probarla, che. Como les decía, todo en esta cerveza es de una manufactura muy bella. Viene cubierta con cera la tapita. Eso habla de, pues, le pusieron ganas, ¿no? De hecho, esta cerveza tiene un precio un poco elevado. Pero yo estoy honestamente esperando que valga la pena. Tengo algunos problemas para destaparla. Tengo una cerveza un poco difícil de destapar. Causó algunos problemas, pero pudimos lograrlo al fin. Y vamos a proceder a servirla. Tengo una cerveza un poco difícil de destaparla. La estamos tomando casi a temperatura ambiente. Así que, pues, así se debe disfrutar un Empowered Stout fuerte. La verdad es que la presentación es hermosa. No tengo ninguna queja de las etiquetas de principio. Me fascinan. Vamos a ver qué tal su color. Es una cerveza totalmente negra. Si ustedes se pueden dar cuenta, la luz no atraviesa, pero mínimamente, ¿no? Por lo mismo no podemos observar la carbonatación. Pero forma un giste interesante de espuma color canela. Las burbujas son muy pequeñas, aunque hay algunas de tamaño un poco mayor. Las cuales están rápidamente reventando. El giste es de una apariencia cremosa, interesante. Bastante buena retención de la espuma. Y la adherencia a la pared del vaso es buena. Me gusta. Luce de una forma maravillosa. La verdad es que se ve excelente. Se secaron un 10 con la presentación. Y vamos a ver qué tal los aromas. ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Súper dulce! Esto huele a un postre maravilloso, ¿eh? ¡Guau! ¡Cremosa! Como a estos aceites que te deja la crema de cacahuate. En este caso, probablemente pistache y nuez pecana, ¿no? Esta oleosidad que produce esas grasas naturales de estos... ¡Guau! No, huele fabuloso. Se puede notar una leve presencia de alcohol. Fácilmente la nuez, el pistache. Las maltas torrefactas están presentes. Como digo, el lúculo no lo percibo, pero tiene una dulzura increíble, parecida al cacahuate. En este caso, de verdad, los aromas son magníficos. Y no vamos a ser más larga de espera, porque la verdad, estoy muriendo de curiosidad por probar esta cerveza. Ya que la receta simplemente suena muy interesante. Así que, vamos a probarla, amigo. ¡Salud! Vamos a ver qué tal. Muy rica. ¡Guau! Para empezar, tengo que tomar más, amigo. La verdad es que no con un solo sorbo. Es invita a tomar bastante. No. A pesar de que es dulce, fácil de tomar en el primer trago cuando va pasando por tu garganta. Te pega un golpe. Y te dice, hey, tranquilo, estás tomando algo fuerte. La primera impresión que puedo tener de esta cerveza es que es una cerveza muy cremosa, de un cuerpo medio a completo. El cual la carbonatación definitivamente no se siente. Lo que da la sensación de que es un líquido espeso que atraviesas por tu boca, ¿no? Por ahí juega rápidamente estos sabores dulces a un postre, a las semillas, a la nuez, al cacahuate, al pistache en este caso. Son fácilmente perceptibles en el primer trago. Posteriormente atacan las maltas quemadas, las maltas torrefactas. Con esta sensación cafetosa, chocolatosa, quemada, tostada. Es una sensación tostada que honestamente me hubiera gustado que la disfrutaran un poco mejor. Esta ya es una percepción personal. Es una cerveza dulce. Posteriormente pasa a esta capa tostada. Posteriormente va pasando por tu boca y puedes sentir el alcohol. Es una cerveza fuerte, no es una cerveza ligera. No es una pan of butter o esas cervecillas. No, es una cerveza fuerte. Se siente el alcohol. Y posteriormente un retro gusto interesante lupulado. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque las Imperial Stout, señores, deben llevar una buena cantidad de lúpulo. Que no se les olvide eso. Y esta la tiene. Es una cerveza con carácter. A pesar de que pueda parecer una pastry o una cervecilla de estas más dulces. Tiene un final lupulado que me parece en lo personal muy agradable. Que contrasta esta experiencia, ¿no? Final dulce, tostado, amargo, alcohólico. Guau. Genial. Para mí es una cerveza construida de una forma bella. Es una cerveza a la cual se le metió cerebro. Porque no es sencillo ponerle ingredientes externos de esta forma. Pistachos, mexicana. Y hay que saberlo hacer con una gran maestría. Obviamente los señores de principio son unos... ¿Por qué no decirlo? Son unos genios de la cerveza mexicana. Y no fallaron esta vez. No me parece su mejor cerveza. Tampoco me parece como que guau, lo mejor que he probado en mucho tiempo. Pero es una cerveza realizada con genialidad. Con esa chispa de hacer las cosas diferentes. Por lo que me encantó. Saludos, amigos. Y respecto a si les recomendaría. Tiene un costo. Bueno, a mí me costó 160 pesos. Con los señores de principio. Un precio que puede parecer elevado. Pero es un importe resultado de edición especial. Y creo que vale la pena buscarla. Nada más por la presentación. Y por todo lo que se tomaron en hacer algo así. Creo que definitivamente vale mucho la pena. No se queden sin probarla. Ya pasó un tiempo desde que salió. Así que búsquenlas. No se queden sin probarla. La verdad, les recomiendo. Vale la pena. Así que si las recomendaría, totalmente sí. Ya si se las quieren vender en un precio arriba de 200 pesos. Yo creo que ya se están pasando. Pero definitivamente la recomiendo. Como postre. Bueno. Hay tantas cosas que se pueden comer con esto. Pero en este momento. Honestamente solo puede venir a mi mente un postre. Se me antojaría un pan artesanal bañado, glaseado. En este caso como unos rores glaseados pero artesanales. Creo que definitivamente quedaría muy bien. Para hacer un contraste entre lo tostado, alcohólico y lo dulce del pan. Y esa sensación de las nueces. De esto delicioso, oleoso. Así. Wow. Fantástico. Creo que quedaría bien. Y respecto a la calificación. Es un producto que honestamente me gustó. Repito. No es la mejor imperial estado que he probado aquí en México últimamente. Tampoco me voló la cabeza ni quedé impresionado a un punto muy grande. Pero creo que es una cerveza increíblemente bien hecha. Bien lograda. Y sobre todo que tiene algo diferente a las demás. Por lo que para mí esto es un 9. Un 9 bien ganado, sólido. Y definitivamente wow por los señores del principio. Enhorabuena por sus logros. Y que sigan cosechando triunfo. Salud amigos. Bien amigos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Por quedarse hasta el final. Les recuerdo buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. A nuestros amigos de Euro Cervezas. Unirse a Beer Cake Obsesión Cervecera. Y también a nuestro nuevo grupo en Facebook. Adictos al Lúpulo. Creo que ahí pueden compartir sus fotos. Y todo lo que quieran comentar acerca de cervezas. Están las puertas abiertas para que entren y comenten lo que sea. Referente a la cerveza. Muchísimas gracias por ver el video. Vienen cervezas igual muy interesantes. Cristalería como profesionales. Así que nos vemos la próxima amigos. Salud.